En un mundo donde la cultura de las celebridades a menudo se entrelaza con la realeza, las últimas acciones del príncipe Harry y Meghan Markle ofrecen tanto entretenimiento como incredulidad. La última aparición pública de la pareja, descrita por algunos como una gira real falsa, ha generado una mezcla de diversión y escepticismo. Su comportamiento y solicitudes durante estas giras están siendo cada vez más objeto de escrutinio, con algunos incluso comparando a Meghan con el infame personaje interpretado por Faye Danegun en la película de 1981, Mami Dearest. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Para comprender completamente el contexto de esta saga en curso, es crucial adentrarse en el pasado de Meghan Markle antes de su unión con el príncipe Harry. Meghan era conocida principalmente por su papel en la serie de televisión «Sweets», y a pesar de la entusiasta descripción de Harry de ella como una luminaria de Hollywood, su reconocimiento en el Reino Unido era relativamente modesto. Esta comparación con una actriz de televisión por cable anteriormente poco conocida en Gran Bretaña subraya la disparidad entre las percepciones públicas y las afirmaciones reales. A medida que Harry y Meghan emprenden su última gira, queda claro que sus expectativas son bastante extraordinarias. Meghan insiste en que su séquito la trate como la duquesa de Sassie Xigmaden en todo momento, una demanda que sugiere un sentido exagerado de autoimportancia reminiscente del melodramático personaje de Mami Dires de la década de 1980. Esta representación suscita dudas sobre la autenticidad de sus personas reales y la naturaleza de sus compromisos públicos. Detrás de bastidores de esta gira, existen protocolos y requisitos específicos que añaden una capa de teatralidad a sus apariciones. Según el experto real Neil Chou, se instruye estrictamente al personal y a los organizadores a adherirse a títulos formales y dirigirse a Meghan como Madem durante sus interacciones. Esta estricta adherencia al protocolo puede parecer excesiva para los forasteros, enfatizando una cierta cualidad performativa en su vida pública. Un aspecto destacado de las demandas de la gira es el tratamiento de regalos y donaciones. Si bien se aceptan los regalos, queda claro que sólo se valorarán las ofrendas de alta calidad. Se fomentan las donaciones benéficas pero no son obligatorias, reflejando una tendencia de mezclar el lujo personal con el servicio público. La contradicción entre el intento de Harry y Meghan de distanciarse de la vida real tradicional mientras siguen manteniendo sus vestigios es evidente. Buscan establecer su propia marca única de realeza con sus propias reglas y expectativas, al mismo tiempo que critican y se desvinculan de la monarquía británica.